Música Corres con alas de oro que sueñan mis cabreras Calles con sombras de siglos y nardos de plaza Antes que arañan estrellas, que arañan el alma Noches reflejos de un río que quiso ser mar Que quiso ser mar Semilla, verde, claridad, sonora Y hasta viva soledad Luego nieve, niante y cante Semilla 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 Semilla